¡Hola! Así que hoy les traigo una receta hiper deliciosa, ni les puedo explicar, la tengo aquí mismo Y me cuesta ni siquiera... Ok, ya va Ok, ya podemos continuar Pero la receta es para palomitas de maíz de arcoiris Y yo le digo cotufas, sé que hay otro lugar que le dicen canchitas Así que díganme cómo ustedes llaman básicamente al maíz que calienta y explota Pero aquí lo vamos a hacer y va a quedar demasiado delicioso Y aparte va a quedar lindísimo, así que lo pueden hacer para compartir con sus amigas O para una fiesta o algo así como una ocasión especial Si les gusta el video, no olviden darle una manita arriba y también suscribirse al canal haciendo click allá abajo Y no se olviden que también estoy sorteando un iPhone 6 Una cámara profesional que podrían utilizar para hacer videos aquí en YouTube Y también muchísimo maquillaje, así que pasen por esos sorteos Les voy a dejar los links ahí para que se lo ganen absolutamente todo ¡Pero por ahora! Y vamos a comenzar con estas deliciosas palomitas de maíz Y lo primero que vas a necesitar es obviamente tu maíz Luego chocolate blanco para derretir Y colorante vegetal para poder hacerlo de arco iris ¿Quieres comenzar separando tu chocolate blanco en distintos recipientes? Yo aquí estoy utilizando cuatro Pero tú puedes utilizar la cantidad que quieras Solamente asegúrate de tener un recipiente para cada color que planeas utilizar Este chocolate quieres derretirlo y asegúrate de trabajar rápido para que no se te endurezca mientras estás haciéndolo Y ahora viene la magia de agregarle el color Y solamente quieres agregar como una gotita porque no quieres que quede demasiado oscuro Me parece que las palomitas se ven mucho mejor cuando tienen color Pero no se ven completamente opacas Sino que es como un color clarito Y al mismo tiempo se ve la palomita Y se ve súper súper bonito Une bien todos los colores Yo aquí estoy utilizando azul, rosado, verde y morado Luego si quieres hacer tus palomitas Y yo las estoy haciendo con una máquina de aire Pero puedes hacerlas también en un sartén O incluso con las palomitas de microondas Ahora simplemente quieres separarlas Para agregarle un color de chocolate a un grupito de palomitas Esto quieres repetirlo para todos tus colores Y lo que tienes que hacer es asegurarte que el chocolate cubra todas las palomitas Y así le va a dar color y también sabor a chocolate Que es absolutamente delicioso Porque saben como saladas pero dulces al mismo tiempo Es la cosa más rica del planeta Una vez que ya has hecho todos los colores Simplemente tienes que mezclarlos Para que te dé ese efecto de arcoiris Y queda listo Yo quise ponerlo así súper bonito en un recipiente También con arcoiris Para que sea como en esa onda Y se viera más bonito Porque a mí me parece que a veces uno come también por los ojos Pero estas sinceramente son tan ricas Que solamente puestas en un plato Saben absolutamente deliciosas Ahí lo tienen Espero que se animen a hacerlo Por favor etiquétenme si se animan Porque quiero ver como les quedan a ustedes Sus palomitas o cotufas o canchitas No sé como ustedes quieran llamarlas Pero por favor suban fotos Yo les voy a dejar todas mis redes sociales por ahí Básicamente soy Mariale Y aquí a un ladito también les estoy dejando el video más reciente Para que pasen por ahí y lo vean si no lo han hecho Y también hacia allá abajo pasen por mi canal de vlogs Si no lo conocen Donde comparto con ustedes mis aventuras todos los días Los amo muchísimo Nos vemos en el próximo video Besos Chao